Buenísimo día, feliz martes, menuda mesa que hemos traído tan guapa para los papis. Felicidad a los papis y a los pepes. Decid a los niños que a los papis les gustan todas estas tonteritas, encontrárselas en la mesa con un feliz día del padre. Esto es lo mejor que un padre os va a agradecer. Fijaros que bacalao, las pintas rojas, las rosadas frescas, que no nos pueden faltar los martes, el salmón, filetitos de bacaladilla. Hay rapes gordos, digo rapes gordos, salmón, este es gordo, medianito y chico, porque también tenemos los rapes a 6,80 al kilo vivo de Fuenjirola. Y una caballa fantástica, el filete de merluza maravilloso, un boquerón mediano que puede valer para vinagre, y tenemos un boquerón extra gordo para lo antojadizo. Ahí tenemos bacaladilla, jureles gordos, una sardina guapísima de aquí, de Málaga y como no. Otro rapes más medianito, las merluzas que están divinas, doradas, alubinas, vamos por el lado de antojito. ¿Cómo que no? Para esos papis, una gamba extra gorda, y como no, esa gamba roja, listada, que está muy buena. Hoy la medianita viene con un tamaño también espectacular. Tenemos el mejillón, la almeida de huelva que ha levantado la deda. Coquinita, la rica trucha, una breca fabulosa, una colbineta buenísima, la anchoita, el pulpito, la anillita, bueno, la jibia que despido, así que las jibias están vivas todavía. Las colitas del rape y las merluzitas, como he dicho antes. La mesa creo que espectacular, ¿eh? Así que nada, que ya estamos casi listos. Hoy abriremos también prontito. Venga, buenos días. ¡Nooo! ¡SUSCRÍBETE!